¿Qué onda? Tengo que comentar que me acerque, guacho. Guacho, esto fue el pez. ¿Cuál vas a filmar? En la barata hidropea para abajo. ¡No, no, 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 no! ¡Ooooh! ¡La madre, hijo de p***! ¡C***! ¡Chupame la p***, p***! ¡La p*** que te reme el p*** pedazo, hijo de p***! ¡La p*** de tu mamá en el p*** tíbulo, hijo de p***! ¡T***, t***, t***, t***! ¡Comás! ¡Loco! Bueno, guacho. Y se pija la rodilla.